¿Aprendieron el ABC del amor compartido? ¿Forjaron cigarros de marihuana con su maestro de hermenéutica? ¿Qué dices, amor, de la embriaguez? Háblenme si quieren, mientras sus medias forman viboritas en el piso de teorías para el estudio del barroco, del virus, de la tristeza, de los cítricos, de monumentos a la lingüística aplicada. ¿Hicieron estiptees en el cuarto sediento de un estudiante pobre? ¿Qué les dicen John Keats, Leonard Cohen, las mañanas de lluvia y Monterrey? ¿Aprendieron el braile del amor? No me hablen de momias eruditas, de cursos intensivos, o Gabriela Mistral, no ahora que las hormigas hacen un análisis semántico en la textura de la piel. Rosa de facultad, licenciada en letras o en historia. Y el homogéneo fuego que sucede en el rincón despierto de algún cine. El diablo del deseo las acosa en su potro de hierro. ¿Se encomiendan a San Juan de la Cruz, vuelan los aeroplanos de Huidobro y las noches de hotel de San López Velarde? Este calor ajeno que nos mata junio ha de ser en su silbato loco.